¿Eres creativo o innovador y te gusta la creación de imágenes? Si es así, entonces este curso completo de Photoshop es justo para ti. Con él aprenderás a dominar esta poderosa herramienta y podrás crear todo lo que te imagines. Son más de 14 horas de contenido y 122 lecciones organizadas en módulos donde aprenderemos de manera fácil, dinámica y además de eso haremos ejercicios prácticos para que al final no solo domines por completo Photoshop, sino que también tengas trabajos que podrás incorporar a tu portafolio y sorprender a todo el mundo. Si quieres conocer en detalle todo sobre este curso, puedes darle clic a este anuncio y podrás entonces ver allí algunos ejemplos y todo el contenido detallado lección por lección. Nos vemos entonces en la primera lección.